¿Qué es el punto de vista de nosotros como sindicato, como gente del sur, o en Mendoza? Porque esto no nos afecta solamente, esta promoción la han hecho en Talca, pero también se generaliza en la provincia. Es un intercambio que no me agrada desde el punto de vista. Ahora, es bueno el intercambio por los pasos que estamos generando, el paso de las leñas, me parece bárbaro que tenemos un pehuenche ya terminado, pero el intercambio es desparejo, porque el chileno va a venir, va a consumir hotelería y restaurante, y nosotros vamos a ir a Chile, vamos a consumir hotelería, restaurante, y nos vamos a venir con el carrito cargado de mercadería. O sea, creo que es una cuestión despareja desde el punto de vista del comerciante. Lógicamente, esto resulta medio antipático a lo que estoy diciendo, porque muchos dicen, y compro la mitad menos, el comercio tal vez te está robando acá, y yo creo que lo que no vemos es el tema de los impuestos que hay acá con lo que hay en Chile. Estaba viendo un artículo esta mañana donde hablaban de que el mismo vehículo en Chile sale un 45% menos que acá en Argentina, y eso obedece a los altos impuestos que se tienen que pagar. Y si como ciudadanos generamos los recursos acá y los dejamos del otro lado de la cordillera, me parece que no es inteligente el tema. Pero no me voy a meter en el bolsillo de cada uno, porque vuelvo a decir, resulta antipático, y es un poco como lo planteó Jorge Vergara, el intendente de Managua, que dice, me conviene porque pasan por más largo y consumen combustible, lo que sea, pero es desinteligente desde el otro punto de vista que estamos matando al comercio local.